El único sobreviviente del naufragio de una embarcación frente a las costas de la Florida rompió el silencio y reveló las nacionalidades de los migrantes que iban con él a bordo. Orián Brito ha seguido esta historia y tiene sus declaraciones en directo. Orián, muy buenas tardes, adelante. Hola Daniel, muy buenas tardes. Recordemos que Juan Esteban Montoya es el único sobreviviente de este naufragio que ocurrió hace más de una semana en las costas de la Florida y que dejó el terrible salto de aproximadamente 39 personas muertas. Él logró reencontrarse con su madre Marcia Caicedo luego de recuperarse de los golpes y la deshidratación severa que sufrió al pasar casi 48 horas a la deriva. Vamos a ver momentos de este emotivo reencuentro. Gracias, hijo de mi vida. Ay, es hermoso, gracias Dios, gracias. La alegría de este momento se empaña con el dolor por la muerte en este naufragio de María Camila Montoya, hermana menor de Juan Esteban, quien solo tenía 18 años de edad. Ella era una de los 40 ocupantes de la embarcación que salió desde Bimini en las Bahamas rumbo a la Florida. Juan Esteban hoy rompió el silencio y reveló los momentos de angustia que vivió cuando los dos motores de la lancha dejaron de funcionar. Los motores del bote dejan de funcionar y por ese motivo quedamos en alta mar, ahí frotando hasta que el mar se pica y comienzan a haber olas gigantes, más o menos de 4 o 5 metros de altura que pasan por encima del bote. Y pues como el bote está estático, no tiene como poder salir, puedes poder afrontar esas olas, comienzan a quedar adentro del bote y comenzamos a inundarnos. Y ahí el bote se llena de agua y se voltea. Habían personas de República Dominicana, bueno, en mi caso colombiano, habían bajamenses, haitianos y jamaiquinos. Él y su hermana eran los únicos hispanos de esta embarcación. Él intentó buscarla al momento del naufragio, pero fue imposible encontrarla. Yo sacaba fuerza donde no tenía buscándola todo el tiempo, todo el tiempo. Eso es de que el bote se volteó. No hacía sino buscarla y buscarla. Y pues mira, fue imposible encontrarla. Su madre también reveló los momentos de angustia y cómo sobrelleva la pérdida de su hija menor. En este momento ni sé qué siento, la verdad. Sigo aquí de pie. La fuerza es mi hijo, mi milagro. Gracias a todos ustedes por el apoyo y la solidaridad prestada en nuestro caso. Porque es un momento, no sé ni cómo todavía tenemos fuerzas para hablar. La pérdida de mi hija es algo demasiado grande, demasiado fuerte. Vamos a estar muy pendientes de este caso y lo vamos a ampliar para ustedes en nuestra emisión de La Siete. Eso es todo por el momento. Regreso contigo, Daniela, al estudio. ¡Gracias! 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 Gracias.